estás cansado de estar recibiendo esas llamadas spam que lo único que hacen es interrumpir tus labores y al final te hacen perder el tiempo bueno ahora vamos a ver la solución hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet que ocupa la base de datos de esta aplicación true color que bajas gratis del app store en este vídeo te muestro cómo estarla configurando y que luego con yellow pages puedes estarlo llevando mucho más lejos directamente en la aplicación nativa del teléfono y esto es gracias al desarrollador 1092 que ha hecho todo esto de manera gratuita así que ahora comencemos lo primero que vas a realizar es ingresar a la tienda de aplicaciones el app store y tenemos que estar buscando la siguiente aplicación que nos va a ayudar a complementar el tweak que utilizaremos el día de hoy esta es true color y es absolutamente gratuita así que una vez que la tengas descargada e instalada en tu dispositivo vamos a presionar allí el botón de abrir y aquí tienes que estar escribiendo un número telefónico luego presionas allí en el botón de empezar confirma que ese es tu número telefónico confirmamos en sí en los términos de servicio presionamos en aceptar y continuar y luego va a llegar un mensaje de texto a tu dispositivo con un código de seis dígitos para la activación de la cuenta así que una vez que lo hayas escrito esperamos a que termine de conectar luego que completes con tus datos presionas otra vez allí en continuar a este mensaje le damos acá en siguiente acá tú decides si es que la aplicación va a permitir rastrear los movimientos que tú realices en tu dispositivo en este caso le voy a solicitar que no lo haga acá dice que nos va a estar mostrando anuncios y si quiero estar recibiendo ofertas en mi correo electrónico bueno en mi caso le voy a colocar que no presionamos acá en siguiente y ahora llega el momento de estar dándole los permisos a esta aplicación dentro de ios para que pueda estar funcionando así que presionamos en el botón de abrir ajustes y tienes que estar buscando acá la aplicación del teléfono una vez que la encuentres debemos estar ingresando como muestra ahí abajo en la pantalla en el bloqueo e identificador de llamadas una vez que entremos debemos activar cada una de estas opciones para que todo funcione sin problemas ahora regresamos a la configuración de la aplicación que estamos realizando le damos acá en aceptar los términos acá tú decides estar compartiendo tus contactos o no yo no tengo problema alguno así que voy a tocar allí en ok respecto a las notificaciones de la aplicación le voy a dar acá en permitir ahora cerramos esta ventana y lo que vamos a hacer a continuación es la instalación del tweet para aquello tú tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas tus tweets que puede ser el gestor de paquetes de sidia al igual que el de cebra también te va a servir en instalar y esta demostración la haremos concilio una vez que estemos adentro vamos a ir a la esquina inferior derecha donde está allí el buscador y tenemos que estar escribiendo el nombre de este tweet que en el día en el cual se está grabando va en la versión 1.0.7 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión mucho más avanzada es mejor para ti tocamos acá en el botón de obtener y como es absolutamente gratis se habilita allí el banner y se van a estar instalando estos dos tweets no te preocupes es normal le damos acá en confirmar y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de cada uno de ellos se habilita el botón para realizar el springboard lo vamos a estar tocando y una vez que hayamos ingresado lo primero a realizar es ingresar a las configuraciones de ios para estar configurando yellow pages una vez que lo hayamos encontrado aquí lo vamos a tener el primer botón que tenemos en la esquina superior derecha es para estar desactivando este tweet si lo voy a hacer tengo que presionar acá en confirmar para que se haga un respen un reinicio rápido y para estarlo encendiendo también me va a estar pidiendo este respen ahora si seguiste todos los pasos con true color que instalamos desde el app store y todas las configuraciones que hicimos te va a aparecer este mensaje y significa que ya está todo bien ha identificado incluso que mi tarjeta sim que está en mi dispositivo viene de mi país cl que es la abreviación de chile el siguiente ajuste es que cuando tú recibas algún llamado de estos teléfonos spam si es que ellos tienen alguna imagen y tú tienes activada esta opción significa que te va a estar apareciendo al momento que te llaman si no quieres ver la imagen simplemente allí lo apagas en este caso creo que conviene también tenerlo encendido respecto a esta búsqueda en caché si tú tienes apagada esta opción lo que va a ser yellow pages es va a estar ingresando a la base de datos de true color de esa aplicación que instalamos hace un rato y estar viendo si es que el número telefónico desde el cual te están llamando está dentro de la lista de los que son spam y si es que tú lo tienes activada esta opción lo que va a estar haciendo yellow pages es crear una especie de blog de notas que no pesa absolutamente ningún kilobyte y va a crear tu propia base de datos interna guardada en el dispositivo y así poder detectar con mayor rapidez si que te está llamando un número de spam o no en la opción de all caches aquí van a estar apareciendo todos los números que se van almacenando localmente allí en tu dispositivo para que yellow pages los pueda detectar si es que seguimos bajando a caer las opciones nos pregunta en qué región nos encontramos en europa o fuera de europa ahora en caso de que true color esté bloqueado en tu país tú puedes estar activando acá el proxy para que las configuraciones que realizamos con esta aplicación el tweet de yellow pages lo pueda detectar y pueda funcionar sin ningún problema ahora para que todos estos cambios se apliquen tú tienes que estar presionando acá en el botón de restring para que haga un reinicio rápido y si es que tienes algún problema con estas configuraciones también con este botón puedes estarla reseteando todas para tener el tweet limpiecito como la primera vez que lo instalaste y si llegas a tener cualquier otro tipo de error tú puedes estarte comunicando con miro 92 con este desarrollador a través de un correo electrónico recuerda estar utilizando el idioma inglés así que apóyate allí con cualquier traductor ahora también tienes como otro medio de comunicación su cuenta de twitter así que te recomiendo también a que le esté siguiendo bueno y cómo es que funciona este tweet lo hace de dos maneras lo primero si es que ingresamos a nuestra aplicación del teléfono la primera forma en la que lo puedes estar visualizando es a través del historial de llamadas si te das cuenta hay algunos números que ya me está mostrando de inmediato que vienen de algún banco indicando que son spam de hecho si es que ingresó y presionó con la letra y acá me está mostrando de inmediato desde adónde viene y se acaba de añadir un botón que aparece con la y y con la p de yellow pages y si lo tú lo estás presionando te va a mostrar desde adónde es que viene ya que tú tienes dos opciones estar descartando el mensaje o darle acá en copiar así que tú tocas en ese botón se acaba de almacenar ahora en la caché que mencionamos hace un rato aquí en los ajustes de yellow pages vamos a estarlo buscando y aquí lo vamos a tener así de simple ya acabas de añadir un número en el listado desde acá tú puedes estar tocando el contacto y te va a pedir que confirmes una llamada telefónica hacia ese número también puedes presionar allí el icono del lápiz y desde acá tú puedes estar eliminando el listado que tú desees tocamos otra vez el lápiz y si que presionamos acá en la papelera lo que va a estar haciendo es limpiar todas las caché que tú vas almacenando acá en tu registro local de estas llamadas que ya han sido detectadas como spam y basta con que empecemos a buscar un poco más de contactos y acá ya me está mostrando que vienen de spam desde otras compañías telefónicas presionamos allí en el icono de yellow pages y acá lo está identificando recuerda que si le das en dismiss va a desaparecer el mensaje y si le das allí en copy se va a estar añadiendo a tu base de datos personal ahora hay otra forma también para estar identificando este número como spam acá donde te aparece todo el listado de las recientes también puedes deslizar a la derecha y si te das cuenta tienes ahí el icono amarillo simplemente tiene que estar allí marcando el que tú quieres y se va a estar habilitando el mismo mensaje le das a alguien copy y ya lo almacenaste en tu base de datos privada y la segunda forma en lo que lo vas a poder estar consiguiendo es cuando te estén realizando alguna llamada acá ya te va a estar diciendo si es que es spam o no entonces cuando tengas la llamada entrante ya con este identificador vas a saber que es spam y no vas a tener que estar perdiendo el tiempo con esa llamada lo cuelgas y todo gracias a yellow pages si quieres aprender más del jailbreak ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal así que luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen allí las listas y tiene que estar buscando la que lleva por título reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos como éste donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y desbloqueando funciones que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y y y y y y